Sí, algunos tienen temor, o sea, están decididos a postularse, no es que lo están pensando todavía, creo que ya decidieron que se van a postular, pero van a hacerlo en el último momento para evitar que los nombres se conozcan con anticipación, es natural, ¿no? ¿Qué pasa con esas postulaciones, por ejemplo, de algunas figuras públicas y ya, que ya cumplen de repente un rol como funcionario, como el hecho de algunos diputados que pudieran nominarse, pero que no se los permita la ley? La ley es taxativa y establece cuatro elementos, no ser familiar de una serie de funcionarios públicos, entre ellos la presidenta, los designados, miembros del Tribunal Superior de Cuentas y otros, miembros también del ejército, no pueden, los familiares de ellos, es el primero. El segundo, no ser diputado al Congreso Nacional. El tercero, no tener cuentas pendientes con el gobierno, ¿verdad? No ser deudor del gobierno ni estar acusado por ningún delito o ningún crimen. Ese es el cuarto. Otro tema al respecto. Bueno, entre otros temas, como analista, ¿cómo ve esta situación de las órdenes que se están dando desde el gobierno vía Twitter? Las redes sociales se han convertido en esta calidad de informes. Se ve bien en El Salvador, pero no en Honduras. Es natural en casi todos los países ahora, hasta en Estados Unidos, se gobierna por Twitter, ¿verdad? No me parece a mí en lo personal muy elegante esto, pero es la forma que han adoptado, pues es una cuestión del siglo XXI, yo soy del siglo XX, ¿no?